¿Cuál es la conversión del peso colombiano al peso mexicano? Así que quédense porque este video les va a servir para su próximo viaje a Colombia. El día de hoy quiero comentarles un poco acerca del peso colombiano que se creó en el año de 1810 como reemplazo del real que se utilizaba en esa época. Además, esta moneda está controlada por el Banco de la República y actualmente tiene en circulación 6 billetes y algunas monedas que les quiero mostrar. Así que chéquense porque vamos a hacer cuál es la conversión del peso mexicano. ¿A cuánto equivale el peso mexicano a pesos colombianos? Un peso mexicano equivale aproximadamente a 211.15 pesos. Ahí lo podemos ver, 211.15 pesos. Y ese es lo que equivale un peso mexicano. Sin embargo, el billete más chico de aquí de Colombia es de 2,000 pesos. 2,000 pesos colombianos equivalen a 9.47 pesos mexicanos. Es decir, que el siguiente billete, que aquí se los muestro en pantalla, es este, el billete. Vean, aquí tenemos el billete. También está muy bonito, color café. Y este es de 5,000 pesos colombianos. Y este equivale a 23.68 pesos mexicanos. Veanlo por aquí, por detrás. Este, como ya les mencioné, está regulado por el Banco de la República. Aquí este billete tiene al poeta colombiano José Asunción Silva. Y es colorcito café. El tercero que sigue es el billete de 10,000 pesos colombianos. Valen a 47.36 pesos mexicanos al día de hoy. Y este billetito es naranja. Es uno de los que más me gustan. Está muy bonito. Por el otro lado, vean, chéquenlo. Aquí este billetito. Tiene a una antropóloga, Virginia Gutiérrez de Pineda. Muy bonito el billete. Color naranja. Es uno de los que más me gusta. Y por consiguiente, el cuarto billete. 20,000 pesos. Y valen a 94.72. Ahí les dejo bien la conversión. Y este billetito es también entre una mezcla de color café y color naranja. Aquí lo tenemos. Vean, para que ustedes lo vean bien. Ahí también les dejo algunas imágenes. Y como sabrán ustedes, aquí se manejan los mil pesos en cada una de las cantidades. Aquí este billete tiene al presidente de la República de Colombia que fue electo en 1974 y 1978 que fue Alfonso López López Michelsen. También muy bonito. Me gusta la combinación entre colores. Y a estos son 20,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos y 2,000 pesos. Vean, chéquense. Aquí ya tenemos cuatro billetitos. De los seis que se tienen actualmente, ahí tienen. El siguiente, el penúltimo, también es uno de mis favoritos. Me gusta muchísimo tanto los colores como el diseño. Y fue uno de los que me quise quedar para coleccionar, que es el de 50,000 pesos colombianos. Vean qué bonito está. Los colores son entre morados y violetas. Y este de 50,000 pesos equivale a 236.80. Aquí les dejo bien la cantidad, 236.80 pesos mexicanos. Y este billetito tiene al señor Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Recuerden que aquí también tienen, en la ciudad de Bogotá, un museo muy importante para que lo visiten. Y si no has visto, mi guía de Colombia, ve a verla. De Colombia y de Bogotá, perdón. Y para que ustedes vayan a verlo, vean por detrás cómo está este billetito. El último billete se los dejo aquí en pantalla. Es el de 1,000 pesos colombianos. Y ese equivale casi a 500 pesos mexicanos. Pero para dejarles la cantidad exacta al día de hoy, es igual a 476.61. Vean, chequense. Ahí está. 476.81 pesos. Y esos son los seis billetitos que se están utilizando actualmente. Están muy bonitos. Es decir, que te adaptes. Yo sí te recomiendo que si tú vienes a Colombia, traigas una tarjeta de crédito para que estés pagando lo más que puedas. Las cosas en restaurantes, en actividades. Pero si vienes en grupos grandes, te recomiendo que sí cambies o traigas pesos mexicanos para que no pierdas en la conversión a dólares. Es muy importante también mencionarte que para algunas actividades, comida callejera y algunos souvenirs, si eres de las personas que te gusta llevar algunos recuerdos. Pues muchísimas de los negocios no te aceptan tarjetas de crédito ni de débito. Entonces sí es bien importante cambiarlo. Y si no has visto mi video de nueve tips antes de viajar a Colombia, debes de verlo porque ahí te digo si es importante o cuál es mi recomendación al momento de llevar una tarjeta de crédito, tarjeta de débito o en dónde te conviene más cambiar. Si en el aeropuerto o en casas de cambio. Ahí te doy toda la información para que vayas y lo cheques. Peso colombiano tiene algunas monedas, entre ellas tenemos esta de mil pesos. Déjenme mostrarles, ahí está la monedita de mil pesos. Vean esta monedita. Esta moneda de mil pesos equivale a 4.74 pesos mexicanos para ser exactos. Por otro lado tenemos de 500 pesos. Aquí tenemos esta monedita. Vean aquí podemos verla y apreciarla bien. Y esta monedita equivale a 2.37 pesos mexicanos. Por otro lado déjenme decirles que otra de las monedas es la de 200 pesos colombianos. Y esta también está muy bonito porque tiene una guacamaya en su parte posterior. Vean aquí está. 200 pesos colombianos. Equivale a casi un peso mexicano a .95 centavos. Y por último tenemos la de 100 que sin embargo si ustedes están próximos a venir van a ver que las de 100 tienen diferente tamaño. Por ejemplo aquí tenemos estas dos. Yo creo que una es más antigua que otra. Y aquí pueden ver los 100 pesos colombianos. Chéquense. Estos 100 pesos colombianos equivalen a casi 50 centavos para ser exactos .47. Ahí tienen esta es un poco de la moneda de aquí de Colombia. Si ustedes están próximos a venir recuerden que ahí les tengo algunos videos con tips acerca de este tema en especial. Vayan a ver mi video de nuevo consejos antes de viajar a Colombia. Está en esta guía que les preparé. Entonces chéquenlo bien. Llévense puesto. Puede ser también un buen souvenir si quieren llevarle algo a sus familiares. Y recuerden aquí suscribirse y activar la campanita que me ayuda muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.